Hola, ¿aún no sabes qué carrera elegir? Te invitamos a que las flores de preocupación. Elegir una carrera es una decisión importante. Puede definir a gran parte del tú y tu tú. Elegir la universidad que te brinde un respaldo académico, que complemente tu formato, que te ayude a vincularte laboralmente y lo más importante, que si tienes un emprendimiento, te ayude a realizar tu carrera. Además, que tengas muchas opciones de convenios internacionales que te permitan vivir muchas experiencias y te ofrezca oportunidades de becas y facilidades para estudiar tu carrera. Recuerda que este será tu segundo gato. Elegir una universidad donde te apoyen en tu proceso. ¡Te esperamos en ICESI!